Una de las premisas fundamentales a la hora de construir una vivienda o un edificio es utilizar materiales de calidad y sismos resistentes. Sin embargo, según el arquitecto Alfonso Aguilar, esta norma técnica no se cumplió en la mayoría de edificaciones de Manaví y Esmeraldas, zonas afectadas por el terremoto. No construí con los coeficientes necesarios, con los códigos necesarios, para evitar situaciones como estas. En el caso de la costa, Aguilar cuestiona que hasta la actualidad se utilicen materiales que son nocivos para las construcciones. En este punto cita un ejemplo. Por costos es muy difícil conseguir arena de mina y tienen que utilizar la arena del mar. Si no hay lluvias que son las que favorecen ese momento, pues evidentemente la contaminación es inmediata y el daño al hierro es contundente. Aguilar es enfático al afirmar que un constructor responsable debe utilizar material de primera calidad, el cual se lo encuentra fácilmente en el mercado local. El material tradicional, el hormigón y el hierro. Entonces, hoy en día existe la fabricación de hierro antisísmico, que es lo que debería utilizarse. Inclusive critica la falta de control por parte de los municipios a las construcciones en proceso. Porque el municipio lo permite, la verdad lo permite. Ramiro Inga, también arquitecto, coincide con Aguilar en el tema del poco control que las alcaldías realizan. Y afirma además que los propietarios, por abaratar costos, compran cualquier tipo de material. Y las consecuencias que tuvo el sismo pasado es producto de la informalidad, es producto de la improvisación y también es producto de la falta de control de las autoridades locales. Finalmente, los dos profesionales de la construcción coinciden en que las casas y edificaciones que se derrumbaron en el terremoto fueron construidas con material deficiente y no adecuado.